Y si, no voy a ser presidente, no voy a presentarte. Vamos a, rápidamente, a decir... Vamos a decir, todos siguen. Nombre completo. ¿Cierto? Junta. Nombre completo junta. Y me mando a ustedes también los apuntes como las preguntas que ya quieren el día de hoy. Como qué preguntas se han dado, lo voy a decir, qué es lo que se presenta. Entonces, yo les voy a mostrar una lista, o sea, me dicen cuál de esas aplicas. Entonces, iniciamos por el lado derecho. Existe creación de voluntarios en el SIN. Existen procesos de seguro de vida, existen procesos de traslados, suspensiones, diligenciamiento de formato de obra de vida, reducción, desvinculación, carnalización, planillas de asistencia. Si existe otro, en algunos momentos nos vamos a cerrar. Buenos días. Gracias. 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 Bueno, las actitudes que aquí tenemos son las actitudes de la audiencia que está contando a las actitudes de tratados y con lo de las actitudes. Gracias, tratados. Y también todo lo de ellos. ¿Ok? ¿Enfíye? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Cristina Villavizar de la Junta de la localidad de Puerto San Cristóbal. Nuestra inquietud es, son varios. Gracias. Seguro de vida, carnetización y la de 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 Buenos días. Presidente de la de Santa Rosita eh que puede tener de saliente de por más de la de calentización y creo por la de muchas gracias. Buenos días. Soy de la de Santa y la que tengo la de 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy el del de Kendama, mi inquietud está en la creación de los voluntarios en la China, traslados y la creación de la suerte de vida para reformarnos. Creación de voluntarios y licenciamiento de formato. Creación de voluntarios y licenciamiento de formato. Para entrar a crear el suerte personal a la tacha. Así. Sí. ¿Quién sigue? Bueno, mi nombre es Ángel Coronado, Justano Cero. En el que tú queremos los, nosotén de los traslados, traslados y la carnicitación, y los civilitos, porque tengo harto de la oferta y no lo hemos podido legalizar. Gracias. Ok. ¿Quién sigue? Buenos días. Mi nombre es Verónica Patrín. La pregunta de la ciudad es aquí. La ciudad es acá. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es respecto a lo que se ha hablado? ¿Es respecto a lo que se está tomando? También lo de los voluntarios y asesores a partir de qué es? Lo de la carnicitación y la antigüedad de los voluntarios. Hola. ¿Quién sigue? La Chapel es la segunda. ¿Quién sigue? Y queremos aclarar a los otros lados, a los otros voluntarios, tenemos un personal que recogía los artículos que no aparecen en sí, que quieren ingresar porque en un momento a otro aparecieron los dos lados de la institución. Tenemos ahora la opción de no asesores de mayor que 45 años, sin ingresar como asesores, bancarización y la actividad de servicio. Muchas gracias. 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 Buenos días, de Baciana Hernández, Comité de San Vicente Ferrer. La inquietud es sobre creación de voluntarios FI, diligenciamiento por mapos de hojas de vida y carnetización. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Escudero, Junta Castilla, creación de voluntarios, seguros, suspensiones, ciblitos y renuncios. Gracias.